Mira, Córdoba tradicionalmente es una ciudad de paz, es una ciudad en donde los ciudadanos salen a votar. Sí, ciertamente durante estos días y el día de hoy es un día un poquito tenso para los partidos políticos, pero bueno, esa es una parte que los partidos políticos tienen que tratar de llevar bien toda esta fiesta que siempre ha sido dentro de la ciudad y nosotros como ciudadanos venir a cumplir con nuestro deber y una obligación ciudadana que nos da la libertad de poder expresarnos. Y a los perdedores, bueno, pues habrá que aceptar que la voluntad ciudadana es mucho más fuerte y mucho más grande que cualquier otra cosa. Hay perdedores, hay ganadores, pero al final del día mañana vamos a amanecer con alguien que nos va a representar y al que nosotros tendremos que apoyar y exigirle todo lo que en campaña se dijo. Entonces vamos a ayudar a que el que gane también pueda cumplir con todo lo que se dijo.